La llegada de la pandemia y la consiguiente crisis económica ha coincidido con la extensión y la proliferación de movimientos populistas, movimientos extremos, autoritarios y totalitarios que pretenden aprovechar esta situación de confusión general para abonar el terreno a una sociedad que recuerda comportamientos bélicos en muchas de las maneras de afrontar las relaciones entre los ciudadanos. Ahora mismo la palabra guerra ha pasado a formar parte del vocabulario cotidiano de la mayor parte de los ciudadanos del mundo y es una experiencia para la que evidentemente no estábamos preparados. Veníamos acostumbrados a décadas, prácticamente los últimos 50 años, en los que lo que había proliferado es el triunfo de un discurso basado en la paz, en la solidaridad, en la lucha contra la injusticia y así hemos formado las últimas generaciones. Estamos asistiendo a la corroboración de cómo algunos movimientos totalitarios y absolutistas o vinculados a la extrema derecha están incluso alcanzando el poder y lo están haciendo imponiendo un discurso absolutamente basado en el enfrentamiento, basado en intentar confrontar a la propia sociedad creando bandos, creando discursos que de una manera u otra solo promueven ese espíritu belicista y conflictivo del que muchos intentamos huir en la vida. ¿Es posible combatir a alguien que se enfrenta a ti de manera violenta, belicosa, desde un discurso simplemente pacifista o buenista? Yo creo, soy siempre optimista, profesional e insistente en esa idea, que sí, siempre y cuando se entienda cuál es una respuesta inteligente y moderada ante este tipo de excesos. Palabras como la firmeza, como la solidaridad, como el activismo, son términos que deben formar parte de un discurso de combate. El discurso belicista que utiliza las estrategias de comunicación política se cimenta básicamente en tres pilares fundamentales. En primer lugar, se trata de crear un enemigo absolutamente demoníaco. Se lucha contra una amenaza que pone en peligro prácticamente casi la vida o la existencia de determinado grupo de ciudadanos. En segundo lugar, a esos ciudadanos lo que se les explica es que deben aislarse, que no deben escuchar ni contrastar ningún tipo de información, puesto que ésta viene creada y lanzada por esos grupos demoníacos que intentan acabar con sus derechos. Y en tercer lugar, lo que se hace es una y otra vez lanzar mensajes que refuercen esas ideas y que les den argumentos para volver al punto de partida. Lo podemos ver a veces con discursos nacionalistas que pretenden decir que España es una antidemocracia y hay una dictadura que oprime o aquellos que defienden que el gobierno actual es un gobierno gobernado, manejado por etarras, asesinos, independentistas que destruyen el país. Así se crean enemigos y así empieza a conformarse esto que llamamos el círculo vicioso belicista. En este panorama en el que la velocidad, la brevedad y la búsqueda del impacto son los que se imponen, lo que queda poco espacio es para la razón, para el análisis mesurado, para el estudio del contraste, es decir, para aquello que da realmente conocimiento y que está en la base de la información y del periodismo. Se atribuye al dramaturgo griego Esquilo la famosa cita de que la verdad es la primera víctima de la guerra. Pues 2.500 años después, seguramente aquel pensamiento tiene especial vigencia hoy en día. Hoy en día la verdad corre serio peligro de poderse desarrollar porque un mundo basado en confrontaciones civiles, en el aislamiento, en la proliferación de la mentira, evidentemente se impone sobre la verdad. Lamentablemente hoy podemos afirmar que en los últimos 50 años nunca ha habido tanta mentira y nunca ha habido tanta gente dispuesta a creerla.